Bueno, pero como cada sábado, le traemos un viaje al pasado. Así que esta vez, aliste sus mejores pasos para bailar con las vírgenes de la cumbia. Una serie que se estrenó en el 2005 aquí en Latina Televisión y contaba la historia de cuatro chicas que buscaban un sueño. Ambas y todas querían convertirse en cantantes. No necesariamente cada una tenía mucho talento, pero juntas hicieron un buen equipo. Dos de sus protagonistas, Mari Carmen Marín y Carolina Infante, se reencontraron en la siguiente nota de Gabriela García y Jorge Castañeda que cuenta seguramente la historia de muchos que sueñan con algún día tener un grupo musical. Y aquí estamos, vírgenes de la cumbia. Quiero en la vida cumplir mi ilusión. Quiero en el cielo yo ser una estrella. Cuatro chicas, un mismo sueño. Me parece como si fuera ayer que hacíamos la novela. Convertirse en las estrellas de la cumbia. Han pasado tantos años que pronto sigue vigente, ¿no? Y aquí estamos, vírgenes de la cumbia. Quiero en la vida cumplir mi ilusión. Quiero en el cielo yo ser una estrella. Subir morando con esta canción. Brillar muy alto y ser la más bella. Puedo llorar, tal vez sufrir, pero luchando en todo momento. No pararé hasta conseguir el ver mi imagen en el firmamento. No se pueden perder las vírgenes de la cumbia en Reporte Semanal. ¿Quién no recuerda a estas cuatro chicas que en el año 2005 invadieron los televisores peruanos con la famosa serie Vírgenes de la cumbia? Una historia de lucha, música, amores y muchos sueños. Estoy yo feliz de ver a mi Caro después de tanto tiempo. Como te comentaba, me parece como si fuera ayer que hacíamos la novela. Bueno, en realidad fue ayer, ¿no? Sí, fue ayer. Y además que la Tina es encargado de recordarla cada cierto tiempo porque la han repetido muchas veces. Pero yo recuerdo claramente cómo descubrieron a Fátima, que Fátima es mi personaje, y la descubrieron cantando en una iglesia. Y yo en mi vida cantaba en una iglesia. Entonces esa escena para mí en ese momento fue en la que me sentí más cómoda. Además era una de las canciones que yo cantaba en la iglesia. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Fátima, Guadalupe, Mercedes y María. Cuatro chicas que buscaban llegar hacia el cielo como una estrella con su agrupación de cumbia. Desde que tú te fuiste y me quedé llorando. Muy triste en la Alameda, con mi vida acabando. Muy triste en la Alameda, con mi vida acabando. La trama se volvió muy interesante porque no solamente era el sueño de estas cuatro jovencitas que tenían toda una mochila y mil problemas en su espalda, sino también todos los sueños de querer llegar a poder ayudar a su familia y cumplir sus sueños. Y yo he tenido oportunidad en algunos momentos de volver a ver la serie y recordar momentos de las grabaciones con mucha nostalgia y también con mucha alegría. Porque han pasado tantos años que pronto sigue vigente, ¿no? Sí. Para alcanzar una excelente puesta en escena, las vírgenes de la cumbia ensayaban a diario las coreografías. Hoy le traemos el detrás de cámaras de la serie. La cual tiene que estar así con sus piernecitas, las cuatro. Así las cuatro. ¡Vamos, también! ¡Saca la cola! ¡Liva! ¿Lo pasamos? ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¿Qué? Ajá. ¿Qué? No, 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 no. Derechita, sí, derechita, derechita. No, pero estoy dando. ¡Sao! ¡Sao! Porque sí, yo era más falteada para el baile y todo eso, ¿no? Claro, y tenemos que hacer coreografías de verdad. O sea, no era broma de que, ¡ay, voy a hacer así! No, era hacer las coreografías. Lo mío fue chistoso, ¿no? porque yo tenía todas las ganas de pertenecer a un grupo de cantar y voy a un casting y el casting estaba a cargo de nicolás fantinato el actor y me hace bailar entonces yo comienzo a bailar y mi baile fue un chiste no porque me dijo mamita cuando aprendes a bailar bien y me sacó yo me quedé pero pero exacto pero fue parte parte del personaje no igual las bailarinas acá es parte pues este primero empezó un poco tímida pero después no tienen que poner esos movimientos de caderas me llaman para vírgenes de la cumbia y fui a hacer mi casa y del personaje de fátima me dieron un guión dijeron tienes que decir esto hice lo que me pedían canté y me dijeron te respondemos en unos días y no llamaban y yo decía será será pero yo dije bueno si sale bien si no no porque entonces cuando me llaman y me dicen ya perfecto quedas me dan el personaje de carolina y después dijimos no ya que hicieron el cambio pero eso fue antes de que el mundo supiera las canciones de la serie también sumaron puntos para alcanzar el éxito mis canciones fueron que eran parte del disco de mi disco como solista fueron las que terminaron cantando las vírgenes de la cumbia entonces en esa época para mí también fue muy positiva porque las radios tocaban mis canciones ya nos llamaban preguntándonos si hacíamos los conciertos de las vírgenes de la cumbia y había que explicarles que unas eran actrices que como podíamos hacer que nos dan las vírgenes un션 por el Splendid de la cumbia yHigía 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 Me recuerda bastante. Me dicen, Lupita, de las Virgenes de la Cumbia. Y yo, sí, ¿no? Y me preguntan o me dicen, ¿no? Yo veía esa serie. Claro, ahora, por ejemplo, cuando me encuentro con algún chico, una chica, me dice, yo veía esa serie, salía del colegio corriendo. Salía del colegio, ¿ves? Bueno. Tras el alto rating del primer capítulo, solo fue cuestión de tiempo para que las invitaciones a conciertos y firma de autógrafos llegaran. ¡Cuidado! ¡Vamos abajo! ¿Dónde está la firma de autógrafos? ¿Cómo te sientes? Sí, me siento una estrella. ¿Cómo te sientes tú? Feliz por la cantidad de gente que ha venido, qué bárbaro. Alucinante, alucinante. Ahí te afirmo, no nos esperábamos de verdad la cantidad de gente que iba a venir. ¿Qué edad tenías cuando veías la serie? Ah, de algún chibolaza, 15 años, creo. ¡Guau! Quiero en el cielo, yo seré una estrella. Subir volando con esta canción. Brillar muy alto y ser la más bella. Caminando por el Parque de la Amistad en Surco con Carolina Infante nos hemos encontrado con nuestra amiga Alexandra. Ella dice que sabe todas las coreografías de Vírgenes de la Cumbia. ¿Qué recuerdas de la serie? La verdad es que yo era chiquita cuando vi la serie, en realidad. Y bueno, más o menos que recuerdo, ¿no? Cuando salía ella, Mari Carmen Marín, Tula y Marisela. Quiero en la vida cumplir mi ilusión. Les presento a la nueva Virgen de la Cumbia. Quiero ser una estrella. Subir volando con esta canción. Ir a muy alto y ser la más bella. Tan, 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 tan. ¡Eso! ¡Bravo! Somos las Virgenes de la Cumbia. ¡Míralo! ¡Mágico Sandoval, chiquita! ¡Bravo! Y si usted desea ser una Virgen de la Cumbia, hoy en exclusiva para Repuerto Semanal, Mari Carmen y Carolina le dirán el secreto de la fama. ¿Cuáles serían los requisitos para convertirse en una Virgen de la Cumbia? Que se encuentren con Mágico Sandoval. ¡Ay, sí! Primero hay que encontrar a Mágico Sandoval. Para que dé la oportunidad. Exactamente. Y es que parte de su popularidad se debió al famoso Mágico Sandoval, interpretado por Toño Vega, un productor que decide retomar su carrera musical sin imaginar el éxito que lo aguardaba. Y el núcleo de las Virgenes era, pues, Toño Vega, ¿no? Este Mágico Sandoval. Un sustitulador. Sí, el sustitulador que está en el show. Exacto. Y no solamente amigo, papá, dentro de la historia, sino que también fuera, ¿no? Porque es una gran persona, ¿no? Que le tenemos mucho cariño. Se ven realmente lindas, preciosas. Están increíbles. Claro que sí. Pero si ustedes pensaban que tenían una sorpresa para mí, esperen a escuchar la que yo tengo para ustedes. Entonces, vamos a tener nuestro primer concierto en tres semanas. Por si fuera poco, en el 2006 se estrenó la segunda temporada para complacer a los fans, pero esta vez la historia ha dado un giro musical con el toque reggaetonero de Magdielo Gas para competir con las Diablitas del Sabor. ¡Mádenlo, mádenlo, mádenlo! ¡Sin duda! ¡Mádenlo, mádenlo, mádenlo! ¡Sin duda! ¡Mádenlo, mádenlo, mádenlo! ¡Mádenlo, mádenlo, vamos sin parar! ¡Buenos, amigas, amigas! ¡Muditos! ¿Cómo fue cuando les llegó la noticia, el notició? Vamos a grabar segunda temporada. ¡Yé! Sí, claro, estábamos felices. Impacadas. Sí, sí, estábamos felices. Esperemos de que Latina pueda tener la gran idea de volver a juntarnos y hacer algo. No sé si las vírgenes de la cumbia, pero de repente, no sé, las mamás de las vírgenes, claro. No, las mamacitas, por favor. ¡Ah! ¡Mamacitas, por favor! Pese al tiempo, estas chicas cumbiamberas han mantenido un lazo cercano de amistad. Ha surgido una amistad linda. Tenemos nuestro chat de nuestras vírgenes de la cumbia. ¡Cierto! Nos reunimos, bueno, después de la pandemia ha sido un poco complicado, pero antes de la pandemia siempre nos reuníamos y ahora estamos esperando que todo esté más tranquilo para volver a los chimis chimis. Es más extraño. A 17 años del estreno de la serie, Vírgenes de la Cumbia siguen vigentes en la memoria de los televidentes, quienes gracias a su cintoría podrán volver a revivir esta historia todos los días por las pantallas de Latina. No pararé hasta conseguir ver mi imagen en el firmamento como una virgen llegar hasta el cielo y que me adore y eso es mi anhelo. Cantando, bailando, a gozar con Virgenes de la Cumbia. Una linda serie, por supuesto, siempre como dice Mari Carmen sería lindo que haya algún tipo de revisión. Gracias Carolina, gracias Mari Carmen por haber participado en este reportaje de Recuerdo. Y ahora,